Bueno, buenos días a todos. Hoy estamos aquí por una causa muy importante y de bastante peso, como es hablar sobre las actividades que hay previstas para este domingo, completamente la tercera marcha por la vida de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Creo que, creo no, estoy totalmente convencido que tenemos que estar todos sensibilizados con el problema del cáncer, puesto que es una enfermedad que toca a bastante gente y tenemos que estar apoyando esta iniciativa que un año más, este año es la tercera edición y desde aquí insistir en que este domingo sea masiva la participación de los mazarroneros en esta marcha, que además es una marcha solidaria. Ahora le pasaré la palabra a Tomás Ureña como miembro de la Asociación Local contra el Cáncer para que nos hable también un poco de, no solamente de esa marcha, sino también de las actividades que están llevando a cabo desde el 14 al 22 de octubre. Y, bueno, simplemente, pues eso, que apoyemos estas iniciativas. Nos consta también que han colaborado la Asociación de Comerciantes de Mazarrón, también han colaborado en estas actividades que se han desarrollado estos últimos días, los Institutos de Educación Secundaria Felipe II, Antonio Allí, también los Centros de Educación Infantil y Primaria La Cañarica, Infante de Honor. Por lo tanto, enhorabuena a la Asociación Local contra el Cáncer, puesto que el poder de movilización de estos colegios, de estas asociaciones, por supuesto, desde el Ayuntamiento. También hemos colaborado con la cesión de un nuevo espacio en el puerto de Mazarrón, una nueva sede que ya están a punto de su uso por parte de la asociación. Y, por lo tanto, como he dicho al principio, tenemos que estar con ellos, con estas iniciativas y sensibilizar a la población de que es un problema que nos afecta prácticamente a todos, directa o indirectamente, y por ello tenemos que, de alguna manera, actuar en ese sentido. Yo, por mi parte, nada más. Desde aquí, invitar a que esa marcha de este domingo, día 22, a las 11 de la mañana, sea masiva, puesto que, como digo, es solidaria. Son 5 euros para ese evento con los que se puede participar y, bueno, tenemos que estar todos en esa actividad. Y, por mi parte, nada más. Le paso la palabra a Tomás Ureña para que nos comente también un poco sobre la marcha, sobre las actividades que se han ido desarrollando, etcétera. Bueno, pues buenos días. Poco más que decir, pues ya lo has dicho tú todo, Pedro. Dar las gracias a todos, primero, al Ayuntamiento de Mazarrón y al equipo de gobierno por darnos esta oportunidad de presentarnos aquí. Yo, como todos sabéis, soy miembro de la asociación poco tiempo, pero bueno, soy. Estoy ayudando a colaborar todo lo que puedo y más. Y, bueno, ya pasamos al tema de las actividades que tú, como bien has dicho. Una de las marchas que lo más importante que tenemos ahora mismo es la tercera marcha que tenemos por la vida, que la hacemos el domingo, a partir de las 11 de la mañana. Y luego también se están andando otras actividades que para mí son de las más importantes, que son los desayunos solidarios en colegios, institutos, tanto de Bajarrón como el puerto, como Obedanía, en fin, todo. Y, bueno, ya tenemos, aparte de eso, tenemos otras actividades las cuales no las puedo recordar, pero también tenemos próximamente, el día 11 de noviembre, la cena solidaria del cáncer que me imagino que toda la gente de Bajarrón debe ir o la que pueda ir y no puede ir, que no vaya. Desde aquí la presentamos, que será el día 11 de noviembre. Y, bueno, y poco más puedo decir que animar a toda la gente que colabore con esta cosa que todo, en mayor o menor medida, hemos tenido, tenemos familiares con esta enfermedad y, bueno, pues, te animo a seguir adelante. Y con nuestra ayuda, por supuesto, cada vez que haga falta la ayuda de la asociación, aquí estaremos para darme todo y dar lo que haga falta. Así que nada más que eso, muy buenos días y gracias. Muy bien. Le pasamos la palabra a la profesora. La prevención y el diagnóstico precoz. Se ha avanzado muchísimo en el control de esta enfermedad, pero aún así sigue siendo un caballo de batalla para muchas mujeres y su familia. Por ello, es necesario recordar la importancia que tiene la atención primaria. Cuando noten un bulto o algún otro síntoma, es importante que acudan al médico de cabecera. En nuestros centros de salud municipales, a partir de ahí, si fuera el caso, hay un protocolo de actuación, dependiendo de cada situación. Reitero mi apoyo al trabajo que desempeñan en Mazarrón la Asociación Contra el Cáncer y felicito a sus responsables por la actividad que vienen llevando a cabo. Creo que es algo que todas las familias, todas, en mayor o menor medida, lo hemos sufrido. El pueblo de Mazarrón es un pueblo solidario y, como siempre, se contará con nuestro apoyo y espero que con todo el pueblo en sí. Muchas gracias. Le paso la palabra a Laura. Muchas gracias, Julián. Aquí voy a mostrar a nuestros compañeros mostrar todo nuestro apoyo a la labor que desempeña la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer. Que los técnicos de la Concejalía, el pasado mes de abril, mantuvieron una reunión con responsables de la Asociación para coordinar un servicio de atención social y psicológica a los pacientes de Mazarrón. Reitero nuestro apoyo en casos solidarias como las de este domingo y animo a los compañeros a que participen en ella. Un abrazo a todas las personas que luchan contra esta enfermedad y mi aliento para que sigan en el camino de la recuperación. Nada más, lo que también ha colaborado el Colegio Manola Romero. O sea, que bueno, que también es de justicia el mencionarlo también, puesto que, bueno, son obras de dedicación y esfuerzo que hay detrás y, bueno, también ese reconocimiento. Por mi parte nada más, si tenéis alguna pregunta o algo, o más. Bueno, yo me he venido aquí y prácticamente no tenía nada apuntado, se me olvidó un par de cosas. En este día tan importante, pues, felicitar a todas las mujeres que han luchado y están luchando en el día, hoy 19 de octubre, un día de descanso de mamá, felicitarlas a todas, sobre todo a las de Mazarrón. Y por otra parte, dar la gracia al ayuntamiento de Mazarrón y a su compañía o equipo de gobierno por el local que nos han cedido en el puerto de Mazarrón que buena falta no hacía. Desde aquí también os hago un requerimiento para que nos dé un buen local en Mazarrón para renovar la sede, porque allí la sede se ha quedado muy pequeña, se están haciendo muchísimas actividades y en realidad no hace mucha falta. O sea, que os lo pido de todo corazón para, no para mí, para la asociación de Mazarrón. Bueno, pues nada, ¿alguna cuestión, alguna pregunta? Bueno, pues nada, buenos días. Gracias.